Yo, que tome C, cut, ropa se estudia, dude, yo, yo, ey, 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 si buscas sinceridad escucha Y si no sin ir mas allá los ojos de tu perro mira, el nunca te va a fallar Hoy traje oro pero aca ya existe la magia, negro traje pa con vida y le doy vida al rap No los tengo en la mira pero si pinta los puedo caminar, nos tomamos una pinta mientras caminamos Rancio, nunca sueno y en mi cuerpo ya no encuentro consuelo, solamente cuando sueño a mi madre con su velo Verla y abrazarla bro, un anhelo, elo en mi corazón pero me da igual como luzca este hombre que solo busca rimar Como un pipito que hay que holgar, sabe que en su alma eso es legal, como cultivar, solo quiero rimar y fumar A mi abuela abrazar, nunca rezar, eso es un bazar, no te das cuenta man, sas, son mis ganas de enrolar a la orilla del mar Entrar en un trance mental y aprender a amar, ey, dejala y no mas, no la entenderías, te vas a mal viajar Compa estás a tiempo de bajar, toma, fuma, antes de que me ponga a barajar Si fuera un vikingo estaría en el vanjala, pero no es mi caso ni tampoco el de jalar, ey Ves como mi mensaje llega como una bala, no la calas, ey, escucha A toda mujer hay que verla volar, nunca cortarle las alas, mi bella te vine a amar, ey Como el beso tierno de una abuela en el saguán, que ya espera porque sabe que volverás Como la fe de una madre que espera el ara San Juan, nunca se va a acabar Negro tengo más sin cantidad, averigua, precisas una guía pa entender Hoy solamente envidia lo que tenés, escucha, en mi cerebro tengo más humo que humos No lo entendés, lo asumo, sumo los meses y me dan nueve, hoy fumo, me entendés Que lo sé hacer, soy bueno como este rap, es el fruto pa'l cáncer Compa un consejo, todas las mujeres son damas, hasta Juana Fumo marihuana y mi alma sana, comparto con todos mis pana Los que nunca me van a mandar en cana, o al menos eso es lo que yo tengo para dar pana Los que me aprendieron a querer por lo que soy, no por lo que tengo para dar El que de verdad la casó, que venga y me dé la mano, acá siempre voy a estar No me arrosco en los que solo buscan fama, no aguantan nada Y se olvidan de narrar lo que realmente su alma daba o lo da Me da igual, tomemos un wall y te muestro lo que es calidad, pero al envase Tómalo como un consejo, no criticá, buena info nunca, Luis Majul Ey, no guardo en baúl, fumás tan ataúl, caso el micro y esa luz, chin chin Ey, solo una cota y más, de más se está decir que en Ayacucho y buen rap Tú, yo Yo Cierro Business Crew Gracias por ver el video.